No lo voy a creer, que una noche distraída, el baile se duele con él. No lo voy a creer, que una noche distraída, el baile se duele con él. No lo voy a creer, que una noche distraída, el baile se duele con él. No lo voy a creer, que una noche distraída, el baile se duele con él. No lo voy a creer, que una noche distraída, el baile se duele con él. No lo voy a creer, que una noche distraída, el baile se duele con él. No lo voy a creer, que una noche distraída, el baile se duele con él. No lo voy a creer, que una noche distraída, el baile se duele con él. No lo voy a creer, que una noche distraída, el baile se duele con él. No lo voy a creer, que una noche distraída, el baile se duele con él. No lo voy a creer, que una noche distraída, el baile se duele con él. No lo voy a creer, que una noche distraída, el baile se duele con él. No lo voy a creer, que una noche distraída, el baile se duele con él. No lo voy a creer, que una noche distraída, el baile se duele con él. ¡Gracias!